Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor, a fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces tanta falta, amor. No te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo, eres mía Mía Tú que tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla La mega mezcla Mía Porque yo te enseñé la poesía Porque le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto, eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi Y mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Música Mami Que locura fue Enamorarme de ti Ay mujer prohibida Que has inspirado en mi El deseo de poseer Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel Rosando de placer Pero solo hay sueños Ay Amiga de tu piel Como entiendes Si accedieras A mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñare lo que es amor Quemare tus desgrañas Dejen y se haré de mi Por mis actos de placer Te enseñare lo que es un amor Decídete Sobre la barriba Sobre la barriba Yo sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Que ha sido así Que ha sido así Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte sin reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Si alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Te ha sido así Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Sin reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Cada vez Otra vez Haz de volver Pues quiero amarte Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Haz de volver Si te veo Tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez Otra vez Haz de volver La fuente La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez Otra vez Haz de volver Vas a ir a olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez Otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Y otra vez Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti Sin ti No habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia Mi alma Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo Con orgullo Tuyo Nada más Jamás Mis manos Mis manos Han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás de quererme Jamás Jamás Un amor Un amor Sin cadenas No dejaré de quererte Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel Jamás 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 Pues no consigo El vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica Eterna Serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten Que no me falten tus besos Que no me falten Jamás Y esa sonrisa tan bella Que cada vez Que no me falten Cada vez Cada vez Que me la brindas Me ilumina Que no me falten Jamás Tu dulzura mamita Ni tu sabrosura Que no me falten Jamás Que no me falten Nada, nada, nada De ti Amor Amor, 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 amor Tu amor Que no me falten Jamás Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Que no me falten Jamás Y esa miradita De coqueta Que no me falten Jamás Insisto Que no me falten Jamás Que no me falten Esta es la original Mega Mezcla Con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañe Me dañaron Me dañaron rosas Tus espinas Lluvia 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 Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Y mi ser Lluvia 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 Manos frías como la lluvia 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 Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Y que me ame como tú Nunca amarás Como te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte amé Yo no te prometí Nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Por amor Los de amor Sensation Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Alex Sensation Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-naaaa Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Aún no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo acuito Y no eres él Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Si en ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras pegarlo eres mía Tú que tendrás mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Amiga, soñando el roce de tu piel amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme yo de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme yo de ti Ay, mujer prohibida que has inspirarme justo en ti Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseer que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Ay, amigas, si quieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Te genticiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Descídete! ¡Gracias! 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 Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte tu cuerpo jamás esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás, 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 yo he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, 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 mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, Dios, jamás, 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 me tienes hechizado desde el día en que te vi, jamás, 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 no, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir, jamás, jamás, Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto, que no me falten jamás Que no me falten Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuya Me lastima No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada No me digas nada No me digas nada Ya fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como te amo Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte amé Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar, dedicar, de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Alex Sensation Sensation Nuestra eternidad, pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras negarlo eres mía Mía, porque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñas la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y en silencio yo te quiero Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi Y mis temores Que locura fue enamorarme de ti Y si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Na, 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 na Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Amiga, tú quieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus ventanañas Te enticiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Decídete No sé si a ti te pasa lo que a mí No sé si a ti te pasa lo que a mí me va a hacer Mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar Porque otra vez Porque otra vez te irás Porque otra vez te irás dejándome un puñado de tus besos Me acerco a mi amor Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di Todas las noches de ti Todas las noches de mi amor Vencido de tu amor Vencido de tu amor Yo lo sé Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez Cada vez otra vez Te ha sido así Qué triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Cada vez otra vez Has de volver Has de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Has de volver Si te da un tanto cariño Si te da un tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás 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 Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Y solo 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 tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás 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 Ay La fuerza de tu presencia Que no me falten jamás 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 Y esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto Que no me falten jamás Que no me falten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!